¿Cómo podemos saber si tenemos algún DRIA o no? Bueno, pues hay algunos factores de riesgo que nos pueden hacer pensar que podemos desarrollarla. La primera, haber tenido una depresión posparto previa o depresiones a lo largo de la vida, haber iniciado síntomas en el embarazo, que en nuestra familia la madre o las hermanas hayan podido tener una depresión posparto, hay algunas que tienen un componente genético y evidentemente problemas a nivel obstétrico o a lo largo de la gestación pueden ser un factor de riesgo para desarrollarla. Y uno muy importante, y que también lo iremos hablando a lo largo de la mesa, es el apoyo. Una madre se puede deprimir, esta depresión puede ser más leve o más grave, pero tener el apoyo no solo de la familia y de la pareja, sino también del sistema y de los profesionales, diagnosticándola bien, atendiéndola bien y que la familia pueda dar un buen soporte es muy importante. Una mamá puede tener una depresión posparto, aunque tenga la mejor pareja del mundo, la mejor circunstancia laboral, la mejor circunstancia económica, sin antecedentes, ¿vale? Esto es importante destacarlo, pero sí que es verdad que cuando van fallando todos estos factores de apoyo, la aparición o la persistencia de esta depresión va a ser más complicado el tratamiento y la recuperación. Gracias.